Estamos aquí en el lejano Missisipi, os voy a enseñar qué hacer en un caso de pérdida en balsa. Si no tienes nada más que una balsa y un móvil para grabar. Pues entonces toma nota, tienes que primero envolver el móvil en plástico para que no se te joda, después engañar a algún amigo tuyo para que se vaya contigo de excursión, después te compras una balsa y te tiras al Missisipi así como el que no quiere la cosa. Un día quedas con el colega, le dices que te vas a tirar por el río y te vas. Ya está, balsa, 12 euros, colega, lo encuentras, todo lo demás, Mastercard. ¡Ay, que encallamos! Ya hemos salido del peligro. Seguimos y avanzamos por el río peligroso, con lagartos, con de todo. Os contaré en el próximo episodio cómo sobrevivir en la selva abazónica. Acabamos de pasar unos rápidos que no se los aconsejaría a nadie. El hecho es que hemos sobrevivido. ¡Ya voy! Competición, competición. Ya estamos aquí jugándonos la vida y este se cree que es un... de arañas, telas de araña, pirañas, hormigas. Y sabe Dios que otros peligros. ¡Espera! Este es un buen amigo, por eso le tengo engañado. Que no sufra el pánico. Que se piense que estamos seguros dándonos una excursioncita. Es mejor para él. ¡¿Qué?! Un poco competición, que parece buena. Vamos allá.